En este día me gustaría expresar que el sistema de Derecho Autor y Derechos Conexos constituye el reconocimiento de un esquema fáctico preexistente, que es la consecuencia de la capacidad creativa de la persona humana. En ese marco, el Derecho Autor y los Derechos Conexos son un instrumento indispensable para el fomento y la defensa del arte, el conocimiento y el desarrollo cultural. Saludos. Saludos.